Vamos a ver qué dice el jurado, ¿te parece? Vamos a llevar los dos, el caro y el barato. No vamos a dar ningún indicio de cuál es cuál. Acá están Tania, Fer, Carlita, listos para degustar este verdadero manjar elaborado con Checho. Señor, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Sí, desde ayer, preparado para este momento, pelando esto. Bueno, usted, señorita, ¿qué dice? Así a simple vista, ¿cuál es cuál? Digo, no vives de ensalada, no vives de ensalada y no tengo idea, la verdad, cuál es cuál. ¿Y usted, Carlita? Bueno, arranquen, chicos, por favor, no sean tímidos, que están esperando ansiosos. A ver qué les parece. Carlita arrancó con Chinchu. Bien. Chinchulines. Bien. Una chica que sabe lo que quiere. Perfecto, Checho, venga para acá, maestro. A ver, cuando tenemos carne de tan diferente calidad, ¿a qué tenemos que prestarle atención? Y a la grasa, el color de la carne. El asado por sí tiene que tener grasa siempre, porque es lo que le da el sabor a la carne. Y al asado, más que nada. Pero bueno, como dijimos antes, la carne dura es un poco más difícil. La carne dura se refiere a razas, ¿no? A diferentes razas o cruzas. Perfecto. Chicos, cambio de bandeja, todo el jurado, a ver qué opinan. Lo primero, ¿cómo estuvo? ¿Bien, mal? Bien, mi tira de asado está muy bien. Está rica. ¿Pero en tu caso? Espectacular. Los chinchulines están cansados. Están muy bien, muy, muy bien. Bueno, ¿de dónde probaste? ¿De esta o de aquella? De esta y la molleja es de allá. Bueno, jugátela. ¿Es cara o es barata? Yo creo que la cara es esta. ¿Sí? Sí. ¿Usted, Tania, qué opina? Me estoy comiendo un vacío de esta. Sí. Esta me gusta más. ¿Te gusta más? La cara. Perfecto. Carla, usted decide todo, ¿eh? Tenemos dos a cero. ¿Es tres a cero o no? Es tres a cero. Después de haber probado los chinchulines de esta y un corte de aquel, aquello es mucho mejor. Bueno, a ver, ¿develamos el misterio? A ver si nuestro jurado está en lo cierto. A ver, a ver, a ver, a ver. Y sí, efectivamente, este es el asado barato para cuatro de 290 pesos y este es el caro de 683,50. Gracias.